¿Qué pasa con la tercera edad? De soledad, de pérdida del propósito en la vida, de sensación como de que ya están como de salida, como acabando su ciclo y pues esto puede favorecer que desarrollen cuadros depresivos. Asimismo, muchas condiciones médicas como la diabetes, como la obesidad, como la enfermedad cardiovascular pueden aumentar el riesgo de que desarrollen depresión. Y algunos medicamentos utilizados para tratar esas enfermedades también pueden facilitar el desarrollo de cuadros de depresión. Bueno, en la salud física se deteriora por completo, la depresión afecta todo el organismo, no solo el sistema nervioso. La depresión favorece muchísimas complicaciones cardiovasculares, incrementa el riesgo de infarto cardíaco, de infarto cerebral, desajusta el control de la hipertensión arterial o contribuye a que aparezca hipertensión arterial. También la depresión puede afectar la memoria, la concentración, la atención y favorecer que la persona tenga más accidentes o que deteriore su rendimiento en el día a día. Está en primera instancia la psicoterapia, dentro de la psicoterapia que es una conversación terapéutica en la cual se identifican las situaciones, las emociones, los sentimientos, las creencias que tiene la persona, la manera como vive lo que le ocurre a sí mismo, lo que ocurre en su entorno, la manera como percibe su futuro. Y se empieza a trabajar que la persona encuentre nuevas estrategias para afrontar las situaciones que se le están dificultando. Es importante para manejar la depresión que la persona se reactive, que empiece a recuperar las actividades que antes lo hacían sentidos. sentir orgulloso, que antes lo hacían sentir satisfecho, las actividades que antes le daban como combustible a su vida. Entonces toca poco a poco írselas agendando porque al comienzo una persona con depresión no va a estar muy motivada a hacerlas. Entonces toca que poco a poco se vaya atreviendo a volverlas a hacer y se dé cuenta que sí le generan algún grado de sensación de orgullo, de satisfacción. En cuanto al manejo farmacológico, se deben escoger medicamentos que sean muy seguros y que sean efectivos, porque pues estos pacientes tienen muchas comorbilidades, entonces toca escoger medicamentos que no tengan riesgo cardiovascular ni interacciones con otros medicamentos. generalmente se escoge un inhibidor de la recaptura de serotonina y se inicia en una dosis más baja de la habitual y se va ajustando de acuerdo a la respuesta. Bueno, es súper importante que así hayan logrado la edad para jubilarse, para pensionarse. Deben seguir manteniendose activos, seguir teniendo proyectos, seguirse visualizando con metas, seguir, bueno, voy a ahora hacer esto, después voy a hacer esto, después lo siguiente. Y seguirse proyectando, seguirse poniendo metas y seguir permaneciendo activos, ya no con un horario laboral estricto, pero sí por lo menos seguirse levantando a cierta hora de la mañana, seguirse arreglando, seguirse saliendo, hacer diligencias, hacer vueltas, acompañar los hijos, los nietos, la pareja. Todo eso es importante que mantengan rutinas y que estén entretenidos, ya pueden escoger que las actividades sean las más agradables, las que más disfruten, actividades de diversión, de ocio, hobbies, pasatiempos, pero que no se queden encerrados en casa. Que mantengan una vida también intelectual activa, que sigan leyendo, que sigan aprendiendo, que sigan estudiando, que compartan mucho con sus nietos y sus hijos, las actividades que ellos desarrollan. Sobre todo es muy importante que hagan con sus nietos los juegos de mesa, que les enseñen que antes de que hubiera esa tablet y esos celulares, había juegos que se jugaban en vivo y que eran muy agradables, lotería, parques, ajedrez, bueno, todos estos juegos de línea 4, y todos estos juegos les va a ayudar a entretenerse mucho. Mantener una alimentación balanceada, saludable, donde hayan todos los grupos de alimentos, evitar, evitar como siempre, exceso de grasas saturadas, evitar exceso de harinas, de carbohidratos complejos o del azúcar, y tratar de consumir muchas frutas, muchas verduras que contienen vitaminas que se necesitan para mantener la integridad del sistema nervioso. Y hacer ejercicio es súper importante, por lo menos caminar una hora diaria, hacer gimnasia, por ejemplo, estiramientos, hacer yoga es una buena opción, pero mantenerse activos. Si hacen algún deporte, pues no hacerlo a la misma intensidad que lo hacían antes, pero continuar desarrollando alguna actividad deportiva, mantenerse integrados con personas que comparten sus mismos intereses, grupos de amigos, que, bueno, les guste la misma música, ir a cine, a teatro, algún hobby, algún pasatiempo. Siempre hacerlos sentir útiles, sentirles importantes, hacerlos sentir importantes, reconocer toda la sabiduría, toda la experiencia que ellos tienen y la manera como nos lograron formar y sacar adelante y todos los valores que nos inculcaron y reconocerles cómo nos han servido todos sus valores, expresarles toda nuestra gratitud, acompañándolos, apoyándolos, incluyéndolos en las decisiones, en las actividades, alentándolos a seguir activos, a seguir productivos, y también indicándoles que tampoco tienen que andar al mismo ritmo de antes, entender que van a ir un poco más despacio, pero más firme, con la calma que da la experiencia. Gracias.